Bienvenidos a tu canal Sozobrita Music Radio. Señores, sigue el chisme, siguen saliendo nuevas cosas. Miren ahí, Mami Jordan salió a hablar sobre este caso. Asegura que Dalisa Alegría tiene totalmente razón de que Alessandra le fue infiel a Mozart la para con Elian, que esa relación no es desde ahora, que lleva mucho tiempo y muchas cosas más. Según la Mami Jordan, que ella reveló datos personajes, personales del famoso Elian. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Este beef sigue encendido. Todo el mundo está dando su opinión, pero una que no se quedó callada fue la Mami Jordan, ya que ella alega que ha visto en muchas ocasiones a Alessandra MVP con su pareja en diferentes discotecas. También aportó algunos datos que supuestamente no habían salido a la luz. Vamos a ponerle las declaraciones de la Mami Jordan. Miren el video. Miren el mundo, menos el marido del MVP. Ustedes saben quién es Elian Outing Porch. Ustedes saben quién es él, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes saben quién es Elian Outing Porch? Díganme si ustedes saben quién es él. Ese es Elian Outing Porch. Oigan, para que tengan una idea, desde que ella estaba con Mozart, el que no me cree lo que yo estoy hablando, nada más tiene que ir a The Wall. Cuando ustedes vean, oigan, por la salud de mis hijos, que dio de esa mujer, oiganme. Desde hace saco de tiempo. Desde hace saco de tiempo ese hombre Mario de ella. Que perece. Rastrera tan en fina que será da. Ese tigre no tiene ni con qué caerse muerto. Ese tigre vende carros, mi amor. El gambado, le dicen. Ese tipo no tiene ni con qué caerse muerto. Ese tipo le mandan los carros y él lo publica para venderlo. Ese tipo es Mario de ella. Ese tipo es Mario de esa mujer, oiganme. Desde hace saco de tiempo. Desde hace saco de tiempo ese hombre Mario de ella. Que pere. El mundo. A todo el mundo, menos el marido de la MVP. Ustedes saben quién es Elian Outing Porch. Ustedes saben quién es él, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes saben quién es Elian Outing Porch? Díganme si ustedes saben quién es él. Ese es Elian Outing Porch. Desde hace pila ese hombre Mario de ella, desde cuando ya. Esa mujer está, que ni Mozart la para, que ni Mozart. Esa mujer y se tatúa el nombre de ese hombre. Verán cómo ya tienen esa costilla. Elian. Elian el marido del MVP. Y déjenme decirle lo que pasó el 14 de febrero. Elian le regaló una florecita barata el 14 de febrero. Y ella, como ustedes saben que ella se la de Enrique, en fina. Ella no la publicó. Como ella quería ser una Yaelin, porque ella vive tirándole a Yaelin, pero le tiene una envidia a muerte a Yaelin. Porque Yaelin es tu para, mi amor. Yaelin te apagó. No se apagó a todas, Guarebe, pero a ti más. Después, Guarebe. Después que Yaelin, mi amor, agarró y se metió con Manuel. Tú no has vuelto a su nombre. Tú no has vuelto a su nombre. Tú no más su nombre así es mencionando a Mozart. No, viste lo que ella dijo. Que Mozart la tiene bloqueada. Es que ni Mozart la para. Ni Mozart la para. Miren, ella tiene tatuado su marido Elian. Su marido es Elian Outing Porch. Y el 14 de febrero Elian le regaló una florecita barata. Por eso ella no la publicó, para no pasar vergüenza. Ustedes saben que ella vive haciendo movie. ¿Por qué ella no publicó el 14 de febrero? Porque su marido es Elian y no tiene cuarto. Un rullío. Y el que no me crea nada más tiene que frenarle cuando ella estén devuelve viendo para que ustedes la vean. Que esa mujer da aconchuleando con ese hombre. Tú sabes. Como él está, él no es sonidite ahora así. Ahora él publicaba fotos. Ahora sí. Él le da la eye a todos los cueros. Ustedes síganlo para que ustedes vean que le da la eye a todos los cueros. Porque eso se vea que no anden gente. Le llegan. Ese es el marido de lo mismo. Para que no lo saben, todo lo que Dalisa Alegría dijo es verdad. Mosa, no quiere cuero. Y tienes que entenderlo, mi amor. Cuando una dominicana agarra a un hombre y lo desfifarra, el hombre no quiere ver ninguna cuero gringo pastrada. Después que la dominicana agarra el cuero, mira Dalisa. Dalisa está seca. Chata. Con la tetica. Con la carita chupada como una vieja. Tú te ha apoyado esa cara diez mil veces como yo. Tiene ese cuerpazo y ni así, Mosa te hace caso. No, es que Mosa te tiene bloqueada. Bye. Los amo, los quiero y saben que no hablo mentira. Bueno. Ahí estuvimos mirando las declaraciones de Mami Jordan. Mi opinión es nula. Déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.